La demanda del Banco de Alimentos de Veracruz aumentó durante este 2022, pero las donaciones disminuyeron en 50%, señaló el director de la organización, Darío Jiménez Romero. Detalló que a principios de año se tenía un padrón de 46 mil personas. Actualmente se atiende a más de 90 mil. En ese sentido reconoció que se ha complicado la entrega de apoyo, pues ahora el alimento llega de manera más pausada. Entre los alimentos que se han escaseado están productos de abarrotes como arroz, frijol, aceite y azúcar. Dijo que el mal momento por el que pasan algunas empresas, aunado a que muchas familias continúan atravesando por una crisis económica, ha desencadenado que se escasee el alimento en el banco y que incremente la demanda. Falta de actividad económica, la situación económica para muchas familias. Ahora con la pandemia perdieron sus trabajos, pequeñas empresas cerraron sus puertas, entonces hay más necesidad de apoyo. El Banco de Alimentos atiende a 27 municipios de los más cercanos a Veracruz, como Medellín de Bravo, Jamapa, Anton Lizardo, Alvarado, así como Soledad de Doblado, Malio Fabio Altamirano, Paso del Macho, entre otros. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.